Bueno, si hay algo bueno que tiene el programa Vacas Sagradas de TV3, no es ver a Lluís Canut, obviamente, no es eso, pero sí es ver, pues, periodistas con tanto recorrido, gente que lleva tanto tiempo en el mundo Barça, cómo va desgranando muchas de las operaciones que han ido sucediendo o también las que no han ido sucediendo. Bueno, ayer hubo un invitado muy especial y se habló de nombres que están vinculados directamente con el Barça hoy en día. Diréis, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido que esta persona trabajó para el club, recomendó estos nombres, pero el presidente por entonces lo rechazó todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más aquí a Más que Pelotas, en un vídeo donde, evidentemente, pues, vamos a hablar del Barça, obviamente, pero hoy vamos a hablar de lo que dejó escapar Bartomeu y no fue todo el dinero que se ha perdido con esa junta, sino de tres fichajes que han estado vinculados, algunos directamente, digamos, no sé, con el Barça en los últimos mercados, también en el último, y ayer, como digo, el programa Vacas Sagradas, Josep Morataya, pues, dio detalles, dio detalles el ex responsable del departamento de scouting del Barça, uno de los encargados de fichar o de recomendar jóvenes talentos, pues, dio detalles de los ofrecimientos que hizo directamente a Josep María Bartomeu y su junta, muchos de los nombres, repito, entre ellos Ferran Torres, que a día de hoy es interesante el Barça, y que la junta de Bartomeu, pues, decidió, pues, no hacerle ningún tipo de caso. Aquí está el testimonio de Josep Morataya, ¿eh? Que, como veis, de los tres fichajes que el Barça dejó escapar con Bartomeu. Josep Morataya, dice aquí, invitado a Vacas Sagradas de Sport 3, ha dado detalles de su época en la secretaría técnica del Barça. Cuando fue responsable del departamento de scouting, siguió a Ferran Torres, jugador actual del Manchester City, que en ese momento militaba en el Valencia. ¡Ojo a lo que dice Josep Morataya! Lo vi con la selección española y hice un informe muy favorable, mucho antes que el Manchester City se interesase. Y el precio era muy bajo, no llegaba ni siquiera a los 7 millones de euros. Pero, eh, pues, Bartomeu lo rechazó en este caso. No es el único. También habló de Mbappé. Bueno, pues, también lo conoce mucho porque Morataya era específico bastante en cuanto al mercado francés. Y cuidado, cuidado que ha calificado al delantero francés como un jugador que marcaba la diferencia con velocidad, cambio de ritmo, capacidad de jugar en cualquier posición, perdón, y mucho gol. Lo recomendé también, pero más adelante, la Junta consideró que Dembélé era más interesante. Bueno, en estas dos situaciones, tanto con Ferran Torres como con Mbappé, pues el antiguo miembro de la Secretaría Técnica del Barça recomendó los fichajes de los jóvenes, entonces futbolistas, muy baratos, pero las operaciones no se consolidaron. ¿Por qué? Porque siempre, dice Josep Morataya, ha habido un problema, había un problema muy grande para cerrar las operaciones. La gente de arriba es quien tenía que tomar la decisión. Y es un problema de estructura, estructural, en el que no se pide opinión ninguna a la Secretaría Técnica. A nivel de detección de futbolistas, las operaciones estaban controladas, pero es en la agilización de la contratación donde hubo siempre problemas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los scoutings informaban de todas estas perlas, de todos estos jóvenes talentos, como en su vida también Haaland y todos estos talentos, pero desde arriba pues los rechazaban o decían que no tenían nivel o les parecía, como decía Bartomeu con Alfonso Davies, que le parecía que viniendo de donde venía o que no habían canadienses buenos que jugaran al fútbol y ahí lo tenemos a Alfonso Davies triunfando en el Múnich, ¿no? Bueno, pues en esa agilización, ¿no? El informe pasaba, todo pasaba bien, llegaba la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica lo recomendaba y Bartomeu y su junta decían, ¡ah! Mejor no. Bueno. Bueno. Otro de los nombres que apareció en esta conversación fue el de Jude Bellingham, mediocampista inglés del Borussia Dortmund, ha quedado tercero creo en el Golden Boy o en el Balón de Oro Este Juvenil o en todos los premios donde ha ganado Pedri, ha quedado entre segundo o tercero. El equipo alemán parece ser que había recibido una oferta hace poco del Liverpool por 100 millones de euros y esto también sacó el tema y Morataya confesó que el Barça lo tuvo a tocar cuando jugaba en el Birmingham. Un futbolista más, medio centro, buenísimo, con gol, con mucha llegada, brutal, que tuvimos a tiro, pero mira, lo tuvimos a tiro antes que marchase al Dortmund. Cuando veo ahora que el Liverpool quiere pagar 100 millones de euros, me hacen ganas de reír. No entiendo por qué no hicimos más con operaciones como esta. Bueno, pues aquí tenéis el testimonio de una de las personas que trabajó en esa junta a la que no se le hizo absolutamente ningún tipo de caso ni con Mbappé, ni con Bellingham, ni con Ferran Torres, por el que hoy seguramente estaremos cerca de pagar 50 o 60 millones de euros. Por Mbappé no lo podemos ni permitir y por Bellingham, pues fíjate tú, lo ha tasado el Dortmund en 100 millones y el Liverpool parece ser que lo va a pagar. Esto pasa seguramente en todas las juntas y pasa en todos los equipos, pero esto es algo que hay que mejorar ya en el Barça, porque no puede ser que haya gente, scouting de buen nivel, recomendándote futbolistas que hoy en día son futbolistas de talla mundial y que tú hayas rechazado varias veces o por problemas de que no eres rápido, no lo puedas cerrar, ¿no? Algo estamos trabajando mal en la red de scouting, espero que todo esto se mejore, ¿por qué no? Con la entrada de Puyol, ojalá Puyol llegue y pueda mejorar todo esto, porque me parece surrealista, ¿para qué está esta gente trabajando haciendo informes? Si luego no se les hace caso. En fin, sin más, dime tu opinión como siempre abajo en los comentarios, déjame un buen like, suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego.